Esta es una producción de Grupo Fórmula. Oiga, pero también hubo gritos polémicos, ¿no? Que generaron controversia y sin duda una reacción negativa, ¿no? Lo que pasó en Estambul, en Turquía. Isabel Arvide, la cónsul Isabel Arvide, que causó revuelo al culminar sus arengas con un ¡Viva López Obrador! Y esta frase desató reacciones negativas, rechiflas, abucheos durante este evento celebrado en el consulado allá en Estambul, en Turquía. Laida Sansores, la nueva gobernadora de Campeche, también incluyó en sus arengas un grito ¡Viva la cuarta transformación! Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, dedicó sus primeros vivas a las madres de la patria y a las mujeres que luchan todos los días. Bien, pero de ahí, de ahí fue más allá. Y llegó hasta la cuarta transformación, dijo ¡Viva Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno! ¡Viva el presidente López Obrador! Eso dijo la alcaldesa de Iztapalapa. Adela Romano Campo, presidenta municipal de Acapulco, también lanzó arengas para la cuarta transformación y el pueblo de Guerrero. Silvano Aureoles, Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, también en ceremonia virtual. Pues él cambió los vivas por los mueras, ¿sí? Muera la violencia que nos roba la tranquilidad. Muera la violencia que nos quita las oportunidades. Muera la violencia que amenaza nuestra democracia y nuestra libertad. Muera la violencia que nos arrebata la dignidad y la esperanza. Muera la violencia que somete y pisotea la dignidad de pueblos enteros, pronunciaba anoche. Silvano Aureoles, el gobernador del estado de Michoacán. Parte, pues, de lo que se ha vivido en las últimas horas, la conmemoración del inicio de nuestra independencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.